Con la encomienda de fomentar y rescatar la tradición del pulque, se estará desarrollando la tercera Feria Nacional del Pulque del 1 al 3 de diciembre en el municipio de Tarímbaro con la participación de 30 productores. En ese sentido, Joel Páramo, regidor de Fomento, Industria y Comercio, refirió que Tarímbaro es un pueblo caracterizado como la capital mundial del pulque, aunque a últimas fechas haya perdido la tradición, de ahí en impulsar y fomentar la economía de las familias que viven de la producción del pulque. Por ello, se podrá encontrar el pulque en sus diversos sabores, como son guayaba, piña, granada, cacahuate y el tradicional aguamiel, además de otros platillos elaborados a base de pulque, como son los tamales, la birria, el mole, carne preparada con pulque y bebidas artesanales a base del mismo. Señaló además que son cerca de siete familias las que venden por cantidades grandes, siendo de 40 a 70 litros por día de los 50 productores que se tienen en el municipio. De igual manera señaló que se tendrá la participación del Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Colima. Asimismo, Mario Gauna, encargado del programa Pro Pueblo Mágico, anunció que se tendrán eventos culturales, deportivos y todos los antojitos de la región y la exposición de los toritos de petate monumentales de 5 metros y que pesan 100 kilos, que fueron realizados durante este año como parte de los festivales y carnavales. En ese sentido, indicó que ya se cuenta con la marca colectiva que se les asignó durante este año a los toritos de petate de Tarímbaro. Jessica Aguirre, respuesta.